Bueno mi gente, aquí vamos a grabar un video más acá con ustedes, mire este es otro, es otro Dragon Lawn Booster mi gente Vamos a ver que es lo que nos va a pagar esta maquinita, estamos jugando a 1.50, vamos a comenzar acá un video para ustedes Vamos a ver este bonus, a ver cuánto nos va a pagar esta maquinita mi gente Vamos maquinita Queremos los dragones, queremos el dragón rojo que se sale mi gente Que sale, que sale, que viene acá en frente, uno más, vamos Vamos dragones Que nos da algo bueno mi gente, vamos dragones, saliste dragones Nos quedan 4 jalones todavía mi gente, vamos a ver, a ver si nos va a salir tan siquiera una vez dragoncito Te pido solo una vez nada más Que sale el dragoncito rojo, vamos Te quiero ver mi dragoncito rojo, vamos, saliste dragón Vamos dragón, vamos Dragón donde estás, apenas llevamos 7 dólares, apenas 2 firmas, ahí vienen, ahí vienen ¿Dónde estás? Trae bastante, trajo bastante mi gente, vamos, llénalo, completo, vamos Que sale otra vez, vamos, que sale, ay, no se conectó mi gente, no se conectó Como dragóncito Como dragóncito Ya llevamos más de 15 dólares, nos queda última, última giro mi gente Vamos, sí, vamos, 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 vamos Vamos, para la última ok vamos te quiero ver bien lleno completamente lleno todo enfrente más por allá acércate un poco más ahí estás bien vamos dragón llena completo monedas no se conectó pero es algo lo que nos vio acá ok mi gente un total 24 dólares lo que nos pagó acá vamos a jugar unos cuantos falones más acá vamos a ver si nos va a dar un bono más o que sale otra vez el dragoncito miren nada más aquí no se conectó la moneda mi gente vamos dragoncito vamos dragoncito te quiero ver uno más una vez más acá vamos dragoncito ay bien otra vez vamos dragoncito te quiero ver que lleno trae bastante trajiste bastante guau vamos enfrente ay muy lejos te quedó mi gente muy lejos conéctate vamos ay no se conectó mi gente uno más uno más aquí una vez más eso es lo que te estoy pidiendo dragoncito miren nada más que te cuesta dar dragoncito que te cuesta dar los bonos miren nada más yo sé que tú tienes bastante dinero guardado allá adentro la maquinita gracias dragoncito vamos a comenzar con un bono más esta vez si vamos a sacar algo bueno porque el primer bono solo nos dio nada más 24 dólares vamos a ver cuánto nos va a pagar este bono vamos dragoncito ahí está se conoce conectó una línea nada más una línea nada más vamos dragoncito vamos dragoncito saliste dragoncito te quiero ver bien 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 cargado dragoncito ahí nada más no te vas más donde vas dragoncito ahí estás bien vamos conéctate vamos dragoncito no se conecto mi gente una linea nada mas te quiero ver una vez mas dragoncito uno mas dragoncito uno mas uno mas ahi esta dragoncito saliste vamos dragoncito bien lleno ahora si enfrente esto si va a estar bueno esto si va a estar bueno esto si va a estar bueno vamos ahi esta mi gente que les di que esto si va a estar bueno se conecto todo ese esmarrando vamos a comer esta navidad que viene mi gente miren lo vamos a engordar nos falta todavia ahi les va mi gente miren nada mas ya vamos ya aumentando otra vez esta maquinita este dragoncito estas si las maquinitas de los dragones si lo recomiendo que busquen su casino mi gente busquen estas maquinitas de los dragones en su casino mi gente si la verdad a mi si me esta funcionando mucho estas maquinitas de los dragones mi gente miren nada mas ya llevamos 75 dolares ya estamos llegando 80 dolares mi gente 85 a 90 dolares mi gente y aun asi nos queda 4 jalones mas vamos dragoncito donde estas no te esconde dragoncito donde estas no te veo dragoncito salite donde estas salite tu jaula dragoncito ok mi gente miren nada mas ya llevamos mas de 100 dolares de ganancia asi dragoncito eso donde estas ay esto se va a estar bueno mi gente mire este esto viene bien full mi gente viene bien full conectate vamos conectate te pido que te conecte marrano ay no se conecto esto te quiero ver aca no se conecto mi gente aun nos queda 3 jalones todavia mi gente nos queda 3 giro mas mi gente ojala que dragón vamos dragoncito esa es mi dragoncito ya llevamos mas de 110 dolares mi gente mas de 110 dolares pura ganancia estamos sacando en las maquinas mi gente vamos dragoncito esta si va a estar bueno mi gente nos queda 3 giro mas te pido solo uno una vez mas dragoncito uno solo mas uno mas te pido dragoncito vamos salite dragoncito la ultima salite ven eso la ultima bien lleno eso donde estas aqui donde vas ahi estas bien ay se ve muy lejos muy lejos muy lejos ahí esta las monedas se conecto las monedas aun se conecto las monedas todavia mi gente nada malo esto nos dio otros 100 dolares aca esta maquinita muy sabroso muy sabroso mi gente este bono es muy sabrosito mi gente todo mi gente esto si nos dio algo bueno la verdad si esta trago me gusto mucho me gusto muchísimo estas maquinitas 121 nos pagó esta ya llegamos cerca de los 300 dolares vamos a jugar unos cuantos jalones mas y pues vamos a buscar otra maquinita por ahí ya que este ya nos pagó ya yo no creo que nos va a dar uno mas si nos da pues seria bueno verdad pero 180 lo vamos a sacar mi gente 180 dolares 280 unos 10 dolares lo que vamos a dejar y buscaremos otra maquinita por ahí mi gente vamos vamos maquinita uno dos mas vamos que te cuesta dragoncito vamos dame uno mas un bono mas nos queda dos giros mas un dos bono mas vamos la ultima ok y la ultima mi gente ahi quedo esta mi gente espero que les haya gustado este video mi gente regalenme un like este mi dragoncito rojo mi gente miren nada mas yo me voy feliz con esta ganancia mi gente saludito para todos y bendiciones donde quiera que se encuentre nos vemos en otro video y y